Juan Vidal debutó como papa. El 22 de febrero, Juan Vidal quien fue parte de Vino el Amor, se ha convertido en padre, junto a su pareja Natalia Costa, pues presentaron al público a su hija Natalia. El actor dijo, estoy convencido de que en el nacimiento de mi niña estuvo Dios. Gracias al señor, Natalia ya está en este mundo. Es la mejor bendición que he recibido en mi vida. Durante la cirugía le tomé la mano a mi pareja, y le dije, te amo con toda el alma. Le di las gracias por el mejor regalo de mi vida, y me puse muy nervioso, pero traté de estar tranquilo. Hablábamos, y ella estaba también un poco nerviosa, pues aunque no sentía dolor, si tenía la presión y los movimientos. Nos veíamos a los ojos diciendo que todo iba a estar bien, y así fue, afortunadamente el nacimiento de nuestra bebé salió excelente. Cuando nació mi hija le dije, te amo, y mi deber es cuidarte el resto de mi vida. Eres la bendición más grande que he recibido, es lo mejor que he hecho en mi vida. Acabo de conocer el amor a primera vista, finalizó, pues, felicidades. Suscríbete para más videos.